...el local de una empresa, se llevaron todos los equipos y documentación. Los delincuentes permanecieron en el lugar durante una hora. Se tomaron el tiempo necesario para llevarse computadoras, celulares, impresoras y equipos tecnológicos de este local en San Martín de Porres. Las cámaras de seguridad captaron primero a un sujeto merodeando en la vía auxiliar de la Panamericana Norte en la urbanización Palau. El hombre camina a ambos lados hasta la llegada de su cómplice. Abren la maletera y los demás tampones empiezan a bajar todos los objetos del segundo piso del local. Transportan con cuidado los equipos, ayudándose entre sí para no olvidar nada. El robo de cerca de 20 mil soles en equipos y dinero en efectivo se realizó, escúchelo bien, durante una hora. El administrador lamenta que de los dos negocios ubicados en el segundo piso, solo el suyo haya sido violentado por cinco personas. Tenemos temor que puedan regresar y llevarse parte de la mercadería, que probablemente una hora se hayan demorado en llevarse esos equipos. Según los videos, está desde las 3 de la mañana hasta las 4 aproximadamente de la mañana, una hora. Denuncia además que se llevaron documentos importantes de su empresa. Espera que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a dar con la identidad de estos delincuentes.